Un próximo abrazo. Estas fueron las últimas anotaciones. Buenos Aires, el 24 de abril. Cuando incluimos, crecemos. Excluir es ego. Al excluir, creamos un inferno. Brindarle a terra da inclusión. Es una frase bonita. Queremos sobresalir de algún jeito. Porque no queremos encontrar lo que en verdad nos fará gloriosos. Hortaríamos de ser gloriosos. Por eso estamos siempre procurando. Comer es la esencia. Pero no por eso vas a llevar fuera las panelas. Cada detalle es un ritual. Es un ritual. La salida del sol es un ritual. Comer es un ritual. Ahora, por eso no leí. No leí para... ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¡Oh! ¿Todo tiene una causa? Incluso cuando usted está haciendo alguna cosa, usted está pensando, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué hago esto? La causa viene, está siempre presente. Tal vez uno va a caminar y dice, ¿para qué voy caminando para allá? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, raro que pasa, ¿no? A ver si pasa un poco. Uno se da cuenta que hay una laguna, una laguna en la mente, ¿no? Esta fue una frase bella también. Hay distintos niveles de familia. Está la familia universal, todo el universo de una familia. Después está la familia humana. Dentro de la familia humana está la familia de los teístas. Dentro de esa familia están los que tienen puntos en común. Después están los que pertenecen al mismo credo. Después los que pertenecen al mismo grupo de tu credo. Entonces, esa persona ya es familia de la familia de la familia de la familia de mi familia. Todo tiene que ser muy toín. Hermosa observación. Esta gusté mucho. La mencioné también en las clases. Apreciamos a los que entienden y a los que no entienden. porque si vos no aprecia a los que no entienden parece que vos tampoco entienden no queremos nada de ti queremos que tomes de nosotros la conciencia de Krishna no es una lista de prohibiciones es una lista de descubrimientos y realizaciones y realizaciones el corazón no puede ir en contra de ninguén ese es un muy buen punto el corazón no puede ir en contra de ninguén no está funcionando bien la conciencia o conocimiento o sabiduría la mente está tomando contra estar en contra de alguien es una mentalidad asquerosa estar en contra de alguien es una mentalidad de noyenta todos nosotros tenemos causas comunes cada niño es una causa común me guste mucho toda criança es una causa común me guste mucho escribimos una canción después de escuchar esa frase cada niño en el mundo es una causa común a todo aquel que está tentando abrir un templo o se tiene que olhar para él y con simpatía si no puede abrir un templo ayuda a uno no hay devotos maus solo hay devotos débiles fracos fracos porque no hay ninguno de otro fraco y si el señor es tan humilde que tolera morar en nuestro corazón es tan humilde y si el señor es tan humilde Solo podemos celebrar la gloria de Dios Sin importar el nombre que le demos Quieres celebrar a Dios, tú no Somos amigos Cualquier un que está procurando seriamente la verdad Ate si es un ateo Yo gosto de él Se está procurando sinceramente la verdad Yo gosto de él, más que un pariente Se gusta, se procura la verdad Es muy bueno Esta frase es muy buena también Refugio es saber rezar Si tú eres quien manda, yo soy quien llora Yo soy una persona muy afortunada Cuando sabe que su oración está siendo escutada Es una gran fortuna tener la certeza Que nuestras oraciones son escutadas Están instalando a Krishna Balaran Hice una instalação de Krishna Balaran De Karmuram Como dijo Convidar a Krishna Balaran para que venga Es algo muy osado Muy atrevido se dice Muy atrevido Pero Krishna es muy atrevido Y por eso son devotos también Los pueblos ancestrales tienen muchos derechos Y mi deber es predicar a todos ellos A todo el mundo Como es que surgieron Aparecieron a Naciones Unidas del Espíritu No tengo idea Es algo inesperado Milagroso Es una frase La frase es muy boa También Uy, hay que Tengo que ir embora A las 55 Y aquí la tengo que embarcar En la hora de embarque Está en su cartón Dice a las 55 La frase es muy boa Si no amas a Dios Entonces eres un accidente Si no amas a Dios Entonces eres un accidente Y como você va a amar un accidente? Que bueno Claro Como vas a amar un accidente? Algo que no tem raiz No tem propósito No tem nada No tem base Dice que Maho, Maho falou Que todo sale De la punta De la pistola No se Demoníaco total Como se diría Todo sale de la punta De la pistola Tener fe Significa Acreditar No glorioso Meus sentidos Meus sentidos Quieren servir Al que me dio Os sentidos Así como Así como O Filio Amará a sus padres Amará a sus padres Amará a sus padres Amará a sus padres ¿Alguien puede decir que no acredita en el océano? Entonces solo acredita en la gota. Es bueno. Es muy práctico. Muchas razones. Dice, la mente procura un copo de agua para esfogarse. Esfogarse. La mente procura un copo de agua para esfogarse. Esta fue muy engraçada esta frase. Las personas gustan mucho de rituales. Especialmente cuando no entienden de qué se trata. Quien lo fue la paga. Ahí pueden especular. Aquí estábamos en Paraguay, la primera frase está pesada, dice deben ser voceros de la madre de Maeterra, o quiere ser un alcahuete de los gringos. Así es simple, ¿no? Qué bueno. Es simple. Aquí la cosa es asaú. La acción está autorizada, si usted no empieza a falar, usted tiene que actuar, entonces la acción es autorizada. Si usted no quiere colaborar, entonces es un flusho, usted no merece la comida que come. Es una sanguijuela, ¿cómo se llama? Es una sanguijuela. 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 Somos novios quienes le damos poder a los poderosos. Es una sanguijuela. Es una sanguijuela. Es una sanguijuela. Increíble, ¿no? por ciento, más del cincuenta por ciento. Esos son los poderosos, nosotros le damos el poder para ellos. Bueno, aquí hablaba un, estaba hablando una persona, un activista, en Paraguay, estaba hablando. Él le decía que el 40% de la población en Paraguay son campesinos, mas ellos son donos del 2% de la tierra. Los latifundistas son dueños del 85% de la tierra. Más de un millón de campesinos deben emigrar a la ciudad. Solo cultivan soya. Para los campesinos a terra es como su ama, sin él no tiene nada. Dice Paraguay importa 500 millones de dólares en alimentos que podrían producirse en Paraguay mes. Te explicaba como hacían para ficar con las terras los campesinos. las terras los campesinos. Dice todo plástico emana algún vapor. De lo contrario no tendrían el olor, el hielo, el hielo, el hielo. Se está emanando un vapor ahí, muy contaminante. Tenemos que evitar los plásticos. Bueno, los plásticos todos se encanen, seríficos. y una frase de Gurubaya, gustei de esta frase de Gurubaya. Faleó yoga sin devoción y perversión. Yoga sin devoción es perversión.